Música Muy buenas tetes y lindas señoritas, solvenga y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo algo completamente nuevo al canal, un juego de móviles y encima de carreras Bien, el caso se trata de Motorsport Manager, un juego de gestión de Formula 1 entre comillas En el cual eres el dueño de una escudería y tienes que llevarla a la cima Negociar y contratar a los pilotos, ingenieros, patrocinadores, decidir y controlar las estrategias en la clasificación y en la propia carrera Como elegir neumáticos, la configuración del coche, táctica de equipo, así como también desarrollar el coche, las fábricas, los centros de diseño, etc En mi opinión, para aquellos que os guste o os haya gustado la Formula 1 y deporte del motor en general, este juego os encantará como es mi caso Ahora mismo, el juego está gratuito en la Play Store hasta dentro de dos días según pone en la promoción Sobre si se te quedará gratis para siempre si descargas antes de que termine esta oferta, no he encontrado una confirmación oficial Pero según todos los rumores es así Y si dispones de tiempo y algo de mona ahí en la cartera, también existe la versión de PC pero a 35 brazos Aunque según las críticas vale cada céntimo de lo que cuesta Pero por ello precisamente me he centrado en la versión de móvil, la cual como os he dicho está en promoción gratuita Aunque ya casi termina, así que si os gusta este tipo de juegos, echadle un vistazo Para ello os dejo el enlace del juego en la Play Store en la descripción de este vídeo Y nada chicos, como siempre espero que os haya sido útil, os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau